Hoy vamos a aprender a elaborar un acondicionador para nuestra mascota. Vamos a necesitar 350 gramos de agua desionizada o destilada. Yo les recomiendo la desionizada porque es más económica y bueno pues son prácticamente lo mismo. Vamos a necesitar 30 gramos de avena, esa normal que ustedes usan para hacer su atolito. Con esa vamos a enriquecer nuestro acondicionador. Vamos a llevar esto a fuego y cuando esté hirviendo vamos a agregar nuestra avena. Lo dejaremos por 3 minutos que hierva, vamos a apagar, dejaremos que entibie un poco y regresamos. Ya está aquí nuestra decocción, miren que bonito color agarra, es espesito y así suavecito, súper suavecito, la verdad que está muy rico. Vamos a agregar nuestros aceites, en esta ocasión yo voy a usar aceite de coco que es así como muy emoliente y voy a poner 20 gramos, ok. 20 gramos de aceite de almendras. Vamos a poner alcohol cetroesterílico para darle consistencia, de este vamos a necesitar 20 gramos. Y vamos a estrenar hoy nuestro Dayquad C4046. Este es un auto emulsionante, lo pueden usar solamente este. Si ustedes quisieran un acondicionador más ligero, pero recordemos que los acondicionadores deben de ser más consistentes, por eso es que estamos poniendo dos ceras. Vamos a llevar a calentar nuestras ceras, yo lo voy a hacer en el horno de microondas, pero ustedes pueden llevarlo a baño María. Que está muy caliente. Aquí ya tenemos esta consistencia, aquí ya lo podríamos decir. Vamos a dejar así, aquí falta que baje la temperatura para agregar otros dos ingredientes. O si quieren pueden meter la batidora de mano, que a mí la verdad me gusta más la consistencia que da con la batidora de mano. Miren, da una consistencia más parejita, más cremosita, no se ve moronosa. Así que yo les recomiendo que usen la batidora, pero bueno, pues esto ya es a consideración de cada uno. Si no tienes batidora, pues también lo puedes hacer a mano. Estas palitas son buenísimas, miren, arranca todo. Como es para nuestra mascota, yo les aconsejo que le pongan un gramo de aroma, que son 20 gotitas. Le voy a poner 20 gotitas. Porque acuérdense que ellos tienen su olfato muy sensible. Entonces, de hecho los aromas que se recomiendan, pues podría ser a lo mejor una lavanda para que lo relaje. Aunque tiene sus notas muy fuertes, pongan muy poquito, unas gotitas, les digo, como un gramo, que son 20 gotas o 10 gotas. Podría ser también un aroma a la mejor a vainilla, un aroma floral, para no dañarlos. Y si no quieren ponerle aroma, pues no le pongan, ¿ok? Yo en este caso estoy poniendo unas gotitas de lavanda. Nada más para darle, pues, identidad a nuestro producto, ¿ok? Miren qué bonito que va. Ya vieron, la textura está padrísima, ¿no? Bastante suavecita. Y bueno, pues vamos a agregar nuestro conservador. Que pueden poner el Cosgard. Yo en este caso conseguí otro conservador, del cual solamente tengo que agregarle 20 gotitas también. Pero el Cosgard lo agregarían al 1%, que serían, en este caso, 10 gramos. Ve que estamos haciendo casi un litro. Un kilo de producto, porque todo lo hicimos en gramos. Entonces estamos haciendo un kilo de producto. Y bueno, pues esto que tengo aquí es trietanolamina. ¿Y esto para qué nos va a servir? Acuérdense que el pH de nuestros perritos es alcalino, ¿ok? Así que vamos a regular que quede nuestro acondicionador en un 6.5. Porque los acondicionadores deben de ser ácidos para dar el acondicionado. Como la piel de nuestra mascota es alcalina, pues no le podemos poner productos ácidos, porque entonces ahí lo vamos a desequilibrar. Entonces ahí ya pueden checar su pH. La trietanolamina es la cantidad suficiente. ¿Por qué? Porque bueno, pues ya depende de los materiales que ustedes estén usando. Van a ir poniéndole de agotita, van a checar su pH. Cuando llegue a 6.5, ahí se detiene. Y bueno, pues este producto ya estaría listo para envasarse. Así quedó nuestro acondicionador. Quedó bastante espesito. Estaba muy padre, la verdad que sí. Este se puede usar después del baño y después hay que enjuagarlo. Si ustedes quisieran dejarlo como para acondicionar un poco más, tendrían que rebajarlo porque está muy espeso. Espero que les haya gustado, que compartan mis videos. Yo soy Kari y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!